¿Sobre mi mamá? Lo que quieras decirle. Ah, bueno, mi mamá ha sido elegida varias veces la mejor técnica del año en el INEM. Ella es técnica en enfermería y un par de años que ha venido con una de esas estatitas transparentes que dice elegir la mejor técnica del año y hasta le ponen la foto en el calendario que dan a los empleados del INEM. Es bien chévere porque ahí ponen no solamente eso, a otros empleados también reconocidos. Y, pucha, yo creo que es la mejor de todas porque dice que los trata bien a los pacientes, ¿no? Siempre lo hace de corazón y todo. Y a mí yo de verdad la admiro bastante porque tener paciencia para tratar con gente es bien hardcore, pues. Y más con gente que está sufriendo de cáncer, ¿no? Por eso a mí me parece bravazo que a ella le guste lo que hace. ¿Qué es lo que más me gusta hacer con ella? Aunque no lo creas, me gusta mucho ver películas con ella. Me gusta elegirle una película así y verla juntos. Hasta hace poco trabajaba, hace un año, un poco más de un año, trabajaba en el cine y me gustaba mucho llevarla a ella y, bueno, a mi papá también, ¿no? Todos los días se levanta a las 6 de la mañana a prepararme algo de comer. O de tomar desayuno. No sé, es mera porque coma todos los días. Se levanta y prepara jugo de naranja, papaya, lo que sea. Prepara tortillas o carne, lo que quiera. Y me lo pone en una bolsa, me pone fruta y me deja el agua esa. Y ya. Y luego ella hace sus cosas, para ella sola. ¿Y le dicen gracias? Sí, todos los días. ¿Qué le dicen? Yo me levanto y trato de ayudarla, pero soy más floca. Saco a los perros, pero debería ayudarla más. Y puta, se levanta a las 6 y tiene que salir 6 y 40 más o menos. Y se da el tiempo, es lo máximo. ¿Cómo te sientes por que se da el tiempo? Puta, me da ganas, va a sonar bien feeling, pero me da ganas de seguir o de vivir. Así es, pero es que en serio, es como, mi viejo sí se preocupa por mí, pero nunca se levantaría esa hora. ¿Cómo le agradezco? No sé, a veces me olvido, pero fácil un gracias o un abrazo. Un beso de la nada, una cosa así. ¿Un beso de la nada? Sí, claro. ¿Cómo es un beso de la nada? Vas para atrás cuando está viendo su novela turca y le dices, te quiero viejita, así ya. Es interesante. Nosotras no nos llevamos muy bien a veces porque chocamos un montón. Y a pesar de todo, ella siempre, no sé, me tiene un montón de paciencia. Sobre todo que cuando ella era joven, o sea, me estuvo súper joven así. Y a pesar de que no tuvo apoyo de la familia de mi papá o de su propia familia, y ella de todas maneras salió adelante, se fue a la casa y como sea me tuvo. Esa es una mamá. ¿Y qué hizo cuando se fue a la casa? Trabajó y estudió y me tuvo a la vez, pues. Y siendo alguien así, bien jovencita, de 22, más o menos, de esa edad, era bastante para ella. Y sobre todo porque estábamos en provincia. ¿Y pese a todo eso, por qué no te vayas tan bien con ella? Porque somos muy pasionales y siempre chocamos. Entonces es muy terca, yo también, y cuando se me mete algo en la idea, no, o sea, por lo mismo que tenemos ideas diferentes, chocamos. Entonces ella defiende su idea, yo defiendo mi idea y no llegamos a entendernos muy bien. Pero al final del día siempre arreglamos las cosas y todo normal. ¿Te dicen que la quieren? Yo la amo. La amo. ¿Se lo dices? A veces, no mucho. ¿Por qué? Porque, no lo sé, lo sobreentiendo, supongo. ¿No lo sabría decírselo? Mami, te amo. Si tuvieras que decirle algo que te sacara el corazón, ¿qué sería? Si dices algo que siempre has querido decirle. A ver, mamá, discúlpame por, a veces, no agradecer todo lo que haces por mí, pero de verdad lo hago muy en el fondo de mi corazón. Y sé que no siempre te lo digo, porque no soy muy cariñosa como tú, pero te agradezco por todo. Y por todo el metal de paciente. Porque yo te quiero llevar a su alliance a la clase de investigación. Gracias, chicos. Gracias. Gracias por ver el video.